Muy buenos días muchachos, buenos días, buenos días a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Los días de mercado en compra, chicos, los que no han entrado pueden entrar right now, right now, justo ahora pueden entrar, los que no han entrado pueden entrar justo ahora. Me gusta, me gusta la entrada, pero no me gusta, no me gusta fluidez en compra, que quieren que les diga, no me gusta. ¿Que se puede cumplir? Sí, se puede cumplir. De hecho, tiene altas chances de cumplirse, pero a mí no me gusta. Vamos a ver si es por ahí un 3 a 1 más o menos, 818.60 mi entrada. 818.60 mi entrada. Veamos mucha gente comprando, la verdad, pero diariamente no. Bueno, vamos a ver. La oferta es hasta aquí. La oferta es hasta aquí. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor sube para después caer, etc. Lo cierto es que rompió la consolidación y con eso vamos a ir borrando estos niveles de aquí. Rompe la consolidación. Está bien. Rompió esa río y yo juré que iba a romper hacia abajo. Yo pensé que iba a romper hacia abajo, pero no rompió hacia arriba. Ahora lo que quiero es literalmente como que cumpla la fluidez y ya. Tenemos la NFP y lo que no me gusta es que yo creo que la NFP va a salir positiva para el Lola. Ojo, puede salir negativo porque 990.000 es un número bastante alto, pero y 5.8% de desempleo es un número bastante bajo. Pero bueno, los últimos datos de desempleo nos han dicho como que, mira, si la cosa va bien. Entonces, si va bien el oro no debería subir. Esa es la cosa, un PIB positivo. Vamos a un PIB positivo. Yo lo veo subiendo 1850 antes de caer, dicen por el Discord. 1831 es un buen take profit. Voy a ponerlo aquí. Porque es el otro nivel, ¿no? Si vas a romper y si vas a pasarte todo por el forro, pues llega a 1831. Que coincide parcialmente con el 110% de Fibonacci. El dólar en este momento tiene bastante fuerza. Nos dices a Jacobo, está bien, coincido contigo, hermano Jacobo. Pero entonces debería bajar. El precio no subió. Esa es la cosa. Ahí es donde uno dice, los caminos de la vida no son como yo esperaba, no son como yo creía. Pero va a tener mucha, mucha, mucha fuerza. Siete PIB positivos, muchachos, desde que abrimos el webinar. Va a tener mucha fuerza porque obviamente hay mucha operación en torno al oro en este momento. ¿Me explico? Por eso va a tener full fuerza. Gracias. 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 ¿Cuáles son sus análisis? Mándenmelo por aquí por el Zoom, los análisis de ustedes, a ver. ¿Seriamente, chicos? No estoy de un todo convencido. Estoy arriesgando 0.3%, muchachos. ¿Ok? 0.3% en la operación. Así de no convencido estoy. Sí, puede ser más abajo también. Estoy entrando aquí justamente porque las medias están ahí como ahí. ¿Ok? Veanlas. Como que puede haber una buena reversión, ¿no? En dado caso. Y porque obviamente estoy entrando en el 7888 de FIBO de todo el impulso de la sesión completa. El impulso entero de la sesión. Bueno, si me equivoco sería el primer stop loss del mes. Vamos a ver este otro análisis. Vamos a ver este otro análisis. Coño, ahí tengo justo la media 80, ¿vale? ¿Dónde está el precio ahorita? En M15. Está buena esa zona. 0.3% más ahí, pues. A ver. En caso de... Creo que va a bajar un poquito ese stop. Si lo vemos aquí, estamos graves. Me gusta más aquí. La verdad, me gusta más aquí. Tomaría el FIBO, sí. Tomaría el FIBO ahí. No buscaría otra cosa. Quizás en 20 pips de stop. Para que sea un número más redondo. En todo caso, si se cumple, pues un 6 a 1. Nada mal. Nada, nada mal. En 1814, ya. Sí, puede ser, pero... Eso, o sea, la cosa es... Chicos, la cosa es... Yo ni siquiera quería operar hoy, para que estén claro. La cosa es ver hacia dónde va a ser el primer impulso. Si el primer impulso va a ser para acá. ¿Ok? Entonces el precio debería subir para acá. Si el primer impulso es hacia acá. Entonces el precio debería caer y capaz hasta acá. Toca ver. Toca esperar. No, 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 no. No, no, no. Maybe. Vamos a ver. Vamos a ver. Alguien tiene el dibujito de Jerez. Esta es la Jerez. Ay, sí. Te va a comprar la harina. Fue que le pique una torta. Se la haga y se la pique. Nada, se los no. Ese es pan a mí, oye. Digan lo que digan de él, ese es pan a mí. Sus errores, como todas las personas. Pero es pan a mí. Tres pips positivos. Tres pips positivos. Mira. Dios mío. Toda la semana llevo diciendo. Sobre esta zona en Librayé. Toda la semana. Literalmente el que aquí no hace plata es porque no quiere. Si tú no me quieres. Siete pips otra vez. Diez pips. Diez pips. Diez pips. Diez pips. ¿Ya están comprando? No. Estamos comprando. Hoy estoy. Dios mío. Voy a terminar de subir. Que estrés. Hoy estoy como. Como ahuevado, chicos. Así como ahuevoneado. Hoy estoy como ahuevoneado. Ah, pero ayer. Dale. No, mentira. Ayer como en la tarde. Después que descansé mucho. Porque de verdad que ese estómago me tenía verde. Después que descansé mucho. Fui a la casa de mi tío. Que estaba cumpliendo años. Ni siquiera pude comer tortas. Traducción. Para otros países. Pastel. Porque. Me sentía malito del estómago. Poco. Draft down. Dos pips otra vez. Mejoraste. Sí, mejoré. Mejoré, mejoré. Positivo. Dos pips. Draw down. Positivo. Draw down. Positivo. Qué bella está la Libra Shen. Qué bella la Libra Shen. Si tú no me quedas. Si no hay nada. Máxima expectación en el informe de empleo. Puede haber doble lectura. Totalmente. Totalmente. Baja el dólar a la espera de los datos de Estados Unidos de abril. El dólar pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación. Este viernes en Europa. Por eso cumple la fluidez. Por eso nos configura la fluidez en ventas. En compras, perdón. Subjetivo a cierta presión a la espera del informe del sol estado abrido. Lo que se espera. Afiancen las expectativas de una fuerte recuperación económica. De eso ser así, eso va a bajar. Remix. Draw down. Positivo. Draw down. Ahorita sí estamos en draw down. 6 pips. Draw down. Eso va a bajar, chicos. Yo sé, o sea, yo compro, de verdad, por la fluidez del mercado. Quizás me equivoco en el stop y se cumple. O sea, saca primero, etcétera. Puede ser. Y el stop literalmente debería estar como por aquí. Pero me parece una exageración. O sea, puede ser, no, es un 2 a 1. Chill. ¿Ok? Pero me parece una exageración. En dado caso, ¿ok? Por eso mandé a que fuera un riesgo súper bajo. ¿Ok? Por eso mando un riesgo bajo. Porque no estoy seguro. ¿Ok? No estoy seguro. No me gustan las compras. Hago caso por disciplina. Por demostrarles también a ustedes la disciplina que debemos mantener en el mercado. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Eh, pero, ¿no? Ojo, y creo que venimos operando desde el lunes. ¿Sí? Alguien me puede decir. Desde el lunes y todos los días hemos estado positivos, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles y jueves. Ayer jueves también estuvimos positivos. Súper fácil, ayer. Súper, súper sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se da esto. Drawdown, profit, drawdown, profit. Buenísima la última vela de cinco minutos en retroceso. Si cierra así, está muy buena, la verdad. Si cierra así, está súper bueno. Bueno, vamos a ver. Gracias. Bien. Gracias. Sí, súper positivo toda la semana. Entonces, no vamos a perder todo el trabajo de la semana por un día, y menos por un día como hoy que es tan volátil, ¿no, muchachos? ¿Cierto? Tenemos por lo menos, por lo más mínimo, 4% positivo en la semana. Por lo más mínimo. Porque, ¿cómo se llama? Literalmente, si hemos estado 4 días positivos, tenemos que estar ahí, bueno. ¿Qué dicen? Vamos a ver, en lo que va de semana. El lunes fue 3. 3 de mayo. Miren, chicos, yo llevo 4, 5 y medio, 5 y medio por ciento llevo yo. Positivo esta semana. Y estoy arriesgando 0.6 por ciento en este momento. 16 PIP positivos. Chicos, en flotante tengo casi 2 por ciento. 30 PIP positivos en mi mejor entrada, 18 PIP positivos en la entrada que tengo con ustedes. Bueno, que la otra también se los dije. Voy a abrir 0.3 por ciento más aquí. Vamos a poner break even, muchachos. Vamos a poner break even, por favor. Yo sé que a lo mejor lo más probable... Vamos a cerrar la mitad y vamos a poner break even. Vamos asegurando, muchachos. Porque yo sé que lo más probable es que se cumpla la fluidez como siempre. Pero vamos a poner break even. Vamos a cerrar la mitad. Porque literalmente es un día de locos. ¿Ok? De locos, de locos. Entonces vamos a hacer eso. Y así aseguramos algo de ganancias el día de hoy. ¿Les parece bien, muchachos? ¿Capitas cagado? Sí, sí, sí estoy cagado. Sí, sí estoy cagado. Sí. Sí. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero también es cierto que hombre cagado no preña mujer bonita. Jonathan. Sí, sí, sí. Vamos a ver, sube pues, no joda, está haciendo rechalla. Estamos breakeven, chicos. Vamos a ponerlo así. Estamos breakeven. Estamos breakeven y ya con 50% cerrado, ¿ok? Entonces, literalmente, ¿por qué 50% cerrado? Porque, coño, teníamos, ¿qué? 17 pips de stop originalmente. Y esa es la regla, pues. Esa es la regla, por lo menos, que hemos aplicado toda esta semana y nos ha funcionado. Y tenemos que ser agradecidos con eso y ya. Punto. Period. ¿Ok? Exacto. Estamos positivos hoy. Perfecto. Estamos positivos hoy y sin pérdidas. Lo único que no puedo ver aquí. Este era el stop, ¿no? No, un poquito más abajo. Eran 20 pips. 20 pips. Ahí. Tenemos 20 pips. Perfecto. Tenemos 20 pips. Vamos a ver. Vamos a ver. Semana perfecta, ¿sí? Así mismo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así mismo. Como lo dice aquí el pana, como lo dice Anderson, mi pana venezolana en Chile. Semana perfecta, ya cerramos parcial con 20 PIP positivos, era nuestro 1 a 1 y estamos en break even, esperando la NFP. ¿Nos va a sacar en break even? Lo más probable, pero ya positivos hoy, nuevamente, semana perfecta, de 5 a 5. Ahora falta que cumpla la fluidez, para que la fluidez también tenga una semana perfecta. Así que vamos viendo. Estamos bien, estamos bien, sobran los billetes de 100. Falta un minuto para la NFP. Semana perfecta, ya. Entonces muchachos, NFP positiva o negativa, ¿qué dicen en el chat? Hablen. Negativa. Fíjense que investing pone menos, bueno. Investing pone menos. A mí, sinceramente, yo creo que lo que nos puede fastidiar más es el desempleo, más que la NFP en sí. Break even, muchachos. Está bien. Break even. Vamos a marcarlo por aquí. Vamos a verla en vivo de todas maneras. Break even. Positivos hoy. Está bien. Súper bien. Vamos a marcarlo de todas maneras. Creo que fuimos sumamente, sumamente precavidos, muchachos. Creo que eso es lo que cuenta realmente en esto, es ser un gestor, un gestor de riesgo bueno. Ser una buena gestión de riesgo. Creo que es lo que más nos funciona, nos hace ser bueno. ¡Epa! ¿Y ese resultado? ¿266.000? ¡Opa! ¡Negativísimo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Excelente día! ¿Qué vamos a hacer? Muy bueno, muy, muy bueno el día. Muy negativa. Muy negativa. Muy negativa la NFP. Incluso en contra de mi pronóstico. Sumamente negativa la NFP. Muy negativo también el desempleo. Miren eso. Miren eso. ¿Quién no puso breakeven? Vamos a ver en ese chat. ¿Quién no puso breakeven? Incluso en contra de mi pronóstico. Sumamente negativo. ¿Quién no puso breakeven? Porque yo sé que hay gente que no puso breakeven. Son unos indisciplinados. Son unos indisciplinados. A mí me tocó breakeven en la entrada que tenía con ustedes. No me tocó breakeven en la otra entrada que tenía. Pero ya cerré. Ok. La otra entrada que tenía que hice más abajo. Que cuando les dije 0.3% más. Ok. Que eso fue en 1817.69. Aquí. 1817.69. Ahí no me tocó breakeven. Tenía solo 11 pip de stop loss. Pero me borró el take profit. Genial. Genial. Mira como nos saca y sube, sube, sube. Vamos. Vamos a... De nada. De nada, Eliana. De nada. Vamos a reflexionar un poco sobre esto, muchachos. Ok. NFP en vivo. Fluidez de mercado cumplida. En contra de mis pronósticos. Pero me alegra. Me alegra. Sigo disciplinado con la fluidez de mercado. Chicos, lo único que de verdad no me gusta. Muchachos, ¿por qué no colocaron breakeven? O sea, analícense. Realmente analícense. Está mal no haber colocado el breakeven. Ok. Yo tenía mi breakeven puesto aquí en esta entrada. Aquí abajo. Y fíjense. Si vemos los últimos cinco minutos, el precio no llegó nunca a este punto. Ok. Nunca llegó. Por eso pude cerrar muy bien. Ok. Muy, muy bien. Cerré con 3% esa entrada. Porque claro, tenía solo 10 pip de stop loss. Pero muchachos, realmente. Así como fueron 100 pips en profit, pueden ser facilísimo. 100, 200 pips en stop loss. Una sola vela. Vean toda la acción que ha tenido. 160 pips. Una sola vela. Ahí es cuando les digo, señores, no estamos en un mamahuevo casino. Ok. No estamos en un casino, señores. Con disciplina veníamos 5,5% todas las semanas positivos. El precio te puede deslizar. Te puede quemar la cuenta. Te la puede borrar. Así se pierden los fondeos, señores. Así mismo se pierden los fondeos. ¿Viene alguien de ustedes? No, Capi, que yo arriesgué solo 1% y me borró la pérdida diaria. No estoy hablando de la prueba. Yo estoy hablando de las personas que están fondeadas. Que son muchos en este chat. Que de pinga como la gente se queda a ver la entrada, se queda a ver la explicación y todo. Pero cuando empiezo a formar pedo, empiezan a salir. Ya 10 personas han salido del webinar. Les estoy entregando lo que a mí nunca me entregaron, señores. Nunca me entregaron. A mí nunca me entregaron esto. ¿Ok? Yo nunca tuve un mentor que se preocupara por mí. Yo nunca tuve un mentor que me dijera, tienes que poner el break even. Tienes que acatar esto. Tienes que hacer esto. Nunca. Nunca. ¿Ok? Entonces, presten atención, muchachos. Porque realmente... Realmente es preocupante. Es preocupante la situación de muchas personas aquí. ¿Y saben qué pasa? Que yo no soy ajeno a los problemas de ustedes. Porque muchísimos, muchísimos de ustedes, muchísimos de ustedes, me llaman casi que diario contándome sus problemas. Y yo estoy ahí. Y los que no me llaman, pero han sido siempre consistentes conmigo, yo mismo les pregunto. Bueno, no vamos a hacer leña del árbol caído, ni vamos a estar llorando un magnífico día de profit. NFP, señores, bella, preciosa y fluidez de mercado cumplida nuevamente. Semana perfecta. Semana perfecta. Borró nuestro take profit. Excelente. La entrada que teníamos más abajo no nos cerró en break even. Nos cerró en break even la que teníamos un poco más arriba. Eso se llama diversificar el riesgo. Seguimos arriesgando menos de 1% hoy y obtuvimos un gran, gran beneficio. Pueden ver la repetición en vivo en YouTube. Like, comenta, suscríbete y dale click a la campanita. De igual forma, si quieres pertenecer a nuestra comunidad y estar en estas clases en vivo, el link del Patreon para la suscripción lo encuentras en la descripción del video. Mentorías 1 a 1 disponibles, chicos, ¿ok? Así que estamos a la orden para seguir trabajando con todos, todos ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. De verdad, por la confianza. Y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. NFP, señores.